En Andalucía Digital Week hemos venido a contar qué tiene la Junta de Andalucía para empresas, pueden ser de base tecnológica o de cualquier otro sector, para financiación pública directa. Los fondos reembolsables son una iniciativa que tiene una dotación de cerca de 1.000 millones de euros dedicada a financiación directa a empresas. A empresas de cualquier tipología, a decir, en cualquier fase de negocio, desde épocas tempranas hasta fases más maduras, siempre en régimen de cofinanciación, para empresas que tengan proyectos empresariales viables, que tengan capacidad de devolver una deuda. Hasta ahora hemos financiado 373 empresas, las que hemos desembolsado alrededor de 360 millones, solo en el ámbito de fondos reembolsables e intermediarios por SOPREA, y tenemos todavía capacidad para seguir financiando en los próximos años en alrededor de unos 500 millones de euros. Acabamos de hacer balance del plan Andalucía en Mar 2020, un plan que aprobó la Junta de Andalucía en Consejo de Acuerdo de Gobierno en septiembre de 2016. Hemos puesto a disposición pública ya dos versiones del libro blanco Andalucía en Mar, a través del cual aportamos a nuestras ciudades un modelo para desarrollar sus planes estratégicos de ciudad inteligente. Acabamos de adjudicar el marco tecnológico, que es un proyecto con el que vamos a poner a disposición de los ayuntamientos de las ciudades todos los requisitos técnicos, estándares y casos de éxito que necesitan para desarrollar proyectos técnicos concretos en cualquiera de los ámbitos de una ciudad. Acabamos también de enviar el anuncio de licitación de una iniciativa que va a tener muchísimo impacto, que hemos denominado Bootcamp, campo de entrenamiento, con el que vamos a capacitar a los políticos y el nivel técnico directivo de todos los ayuntamientos y entidades locales a la hora de desarrollar un plan estratégico y una estrategia de ciudad inteligente y la hoja de ruta a seguir. También acabamos de, y lo anunciamos ayer, poner en marcha y lanzar el proyecto Red de Agentes para el Desarrollo Inteligente de Andalucía, que es la iniciativa que contempla el plan para promover las sinergias de colaboración entre nuestras ciudades. Y bueno, en tema de gobierno electrónico también acabamos de adjudicar un proyecto muy interesante para garantizar la innovación tecnológica de una plataforma abierta de gobierno electrónico que hemos denominado Modelo Objetivo de Ayuntamiento Digital. Una plataforma que está en estos momentos en uso en más de 300 ayuntamientos y que tiene el reto en estos tres años de adecuarse a los requisitos tecnológicos y normativos de estas dos nuevas leyes que se acaban de aprobar, la Ley 39 y la Ley 40-2015 de procedimientos administrativos y régimen jurídico de las administraciones. Nosotros somos los ganaderos del reto DOR de FIWARE y nosotros lo que tenemos es un sistema de localización y monitorización animal. Es decir, queremos en todo momento que el ganadero sepa dónde y cómo están sus animales. Conseguimos sacar la localización de los animales en tiempo real y detectar anomalías que puedan tener los animales, detectar celos, detectar partos o detectar algún tipo de anomalía extraña que pueda suceder en la explotación. Lo que presentamos desde Ciclorín es una solución para mejorar la detección y prevención de incendios, la detección a tiempo real, además, usando para ello una red de sensores y una plataforma, todo ello basado en FIWARE, y FIWARE nos permite agilizar la transmisión de los datos y hacerlo de una forma estandarizada que luego nos va a permitir escalar esta solución a otros sitios con riesgo de incendio.